¡Suscríbete al canal! Bueno, y desde Brecha Digital también se han sumado a toda esta iniciativa, nos encontramos con Leonesmi Garcés, él es el promotor, líder de toda esta iniciativa de Brecha Digital, se han sumado y el día de hoy están aquí presentes, colaborando y contribuyendo con todo este embellecimiento, bienvenido Leonesmi, ustedes porque deciden colaborar con todo lo que tiene que ver de Vive Malecón, bienvenido. Bueno, gracias, gracias a ustedes por esta entrevista, la verdad Brecha Digital es un equipo que quiere brindar todo su apoyo voluntario, al trabajo participativo de todas las personas que se han sumado a esto, en ayuda, creo que al desarrollo del departamento del Chocó y del municipio de Quibdó, como es el tema del embellecimiento y el mejoramiento del malecón de Quibdó, en estos momentos creo que darle un realce y un retoque eleva esa parte turística que necesita nuestro municipio, con el Riva Trato y teniendo este malecón lleno de colores. Entonces, pues Brecha Digital lo que ha querido es, desde su parte voluntaria, aunque no sea de pronto el tema principal y como visión que tenemos nosotros como proyecto, hemos querido sumarnos y sentirnos como equipo, creo que cuando nuestras fuerzas se unen, se multiplican y creo que entre todos podemos llevar un mejor proyecto a cabo. Bueno, Brecha Digital se ha venido con todo su equipo, aproximadamente con cuántas personas Brecha Digital ha estado contribuyendo con todo este embellecimiento. Bueno, los integrantes de Brecha Digital, cabe mencionarlo, son un grupo de jóvenes víctimas del conflicto armado que sostuve sobre un curso de programación de sistemas y pues hoy en día son 25 las personas y esta actividad, apoyada por una fundación, hizo que, de acuerdo a su logística, se dividieran la mitad el día de ayer y la mitad el día de hoy. Hoy contamos con dos integrantes del equipo de Brecha Digital, sumándonos a esta gran alternativa y gran actividad para el beneficio de nosotros como quitoseños. Bueno, en las imágenes podemos evidenciar que has estado, digamos, que llevando pintura, pintando, contribuyendo, dibujando de todo. ¿Cómo te sientes tú, digamos, que al darle esa mano a todo este embellecimiento en el malecón de Quito, lo llaman el antiguo malecón? Pero para mí, a mí, en mi concepto, me parece que todavía es el presente y puede ser también el nuevo malecón con todo este embellecimiento. No, sí, la verdad me siento contento, satisfecho viendo y mirando todas estas personas como es de su parte voluntaria, dejando su familia, sus hijos. Se han sumado a esto personas que quizás se vienen sin desayunar, sin almorzar y siguen trabajando con esa fuerza, esas ganas y esa voluntad. Y creo que esto es un gran mensaje que entregan todas estas personas que han venido acá y creo que el mensaje es que tengamos sentido y pertenencia por lo que nosotros hoy en día estamos realizando. Y no solamente las personas que han venido acá, sino las personas que vengan a realizar turismo, a visitar, a sentarse, a tomarse una fotografía. Cuidemos este escenario que creo que es para Quibdó y para todas las personas que vengan a visitarnos, o sea, que es bastante motivado con todo esto. Bueno, digamos que una vez se finalice o finalicen todo este embellecimiento, ¿cuál sería ese llamado a los mismos ciudadanos a cuidar nuestro entorno? A no digamos que dañarle la pintura, a no estar digamos que interviniendo cuando se están realizando todos los trabajos, el llamado como último a toda la comunidad quitoseña a cuidar nuestro terruño. Bueno, sí, no, importantísimo tu pregunta y creo que la solución más efectiva es que en algunos casos nos dificulta hacer caso y creo que es una de las mayores virtudes que deberíamos de tener como personas, debemos de hacer caso. Si nosotros conseguimos a ciertas personas hoy acá en el malecón, inclusive tratamos de prohibir el paso para pintar y muchas personas se saltan, el trabajo con la comunidad ha sido bastante difícil. Pero el tema es de que desde sus casas, ustedes viendo todo este trabajo, tratemos de aportar, de limpiar, de si venimos y la basurita pues nos la llevamos en el bolsillo, la tiramos al canasto de basura. Y el hecho es de que tengamos sentido de pertenencia y que si nosotros como adultos lo tenemos, los niños lo van a tener. Entonces que cuidemos esto, que tengamos gran sentido de pertenencia y que esto nos pueda durar mucho. Sabemos que esto es algo que realmente necesita mantenimiento y que entre otras cosas también envío un mensaje para todos los mandatarios y para todos los entes territoriales que le brinden un sostenimiento al malecón, porque esto necesita de asedio de ayudario y de mantenimiento también. Muchísimas gracias León. Gracias, gracias a ustedes. Que estén muy bien. Bueno, me recordás el nombre y el cargo por favor. Elías, mi nombre es Elías Quintana, pues ahora mismo hago parte de Quidoba, soy una parte más del engranaje de ese grupo que está generando movimiento. Bueno, digamos, Elías Quintana es uno de los encargados del diseño, de todo lo que tiene que ver del diseño de todo este embellecimiento. ¿Por qué, digamos, que sumarse a toda esta iniciativa del embellecimiento, de dónde nacen todas esas ganancias? Pues nada, yo creo que primero como ciudadanos todos tenemos un compromiso con el tejido social. Creo que a la hora de salir de nuestras casas todos salimos de un espacio que compartimos todos, por ende es de todos. Entonces la iniciativa primero surge de algo que es algo inherente a la existencia del ser humano como ciudadano. Igual cuando nos encontramos con otras personas como Mayra, como Adriana, como Diña Heria, que viene siendo el grupo de Quidoba, surgen este tipo de ideas que de algún modo venían rondando la cabeza de todos nosotros en algún momento. Nos unimos y explotamos. Bueno, digamos que, ¿de dónde sacaron? Bueno, vamos a pintarlo de este color, vamos a darle este toque, esta magia, ¿de dónde salió todo eso? Bien, lo que pasa es que en todas las manifestaciones culturales y artísticas, visuales que se generan en Quibdó con tantos artistas que hay talentosos en la ciudad, pues siempre se habla bien del río Atrato, que es muy importante, de la fauna, del desampacho, del calor de la gente, pero por qué no hablamos del malecón y del atardecer que fue un espacio o un momento para muchos de nuestros familiares que se conocieron aquí, que por alguna razón hace muchos años se conocieron y quizás muchos de los que estamos ahora aquí en Quibdó nacimos de esos encuentros aquí en el malecón. Quisimos hacerle un homenaje al padre Sol Sabio, eso fue lo que quisimos hacer. Bueno, y primero iniciaron con lo que tiene que ver de la pintura básica, luego empieza con lo del dibujo, ¿cómo digamos que es todo ese proceso para que llegara al resultado final? Sí, bueno, la estrategia principal fue involucrar directamente a la gente, entonces nos generamos una especie de músculo financiero a través de un plan semilla, que era a través de unas alcancías. Salíamos a la calle, le compartíamos a la gente la información, la gente se sentía identificada y de una vez contribuía. En el lapso de unas dos o tres semanas máximo, nosotros logramos recolectar la primera base para comenzar la primera etapa de las gradas. Y ya hoy, por ejemplo, después de que esta idea se compartió entre varias personas, ya hay varias entidades apoyando, la gente sigue apoyando, hoy se sumaron a la Fundación Sura, anteriormente se sumaron otras iniciativas como derecha digital, o sea que estamos promoviendo el sentido de pertenencia de una manera que es muy importante porque está generando impacto. Bueno, ¿cómo te sientes en lo que tienes que ver de ser la persona encargada de que todo quede, digamos, que finalizado, bello, de la mejor manera? O sea, no son, digamos, que eres el afortunado de dejar todo lo que tiene que ver del majestuoso malecón. Ahora lo llaman viejo porque, digamos, que hicieron el nuevo, pero ¿cómo te sientes de dar cada uno de esos brochazos? Pues nada, me siento alineado, conectado con mis vocaciones porque soy estudiante décimo semestre de arquitectura, creo que esta intención con el arte nace también allá por mis profesores, con todo lo que tiene que ver con la historia del arte y la arquitectura. Agradezco a mis profesores del programa de arquitectura por prender esa llama, pero me siento contento porque primero, como te digo, como ciudadano estoy como que tratando de generar un grano de amor, como lo decimos en Quibdóa, por mi ciudad y espero que esta iniciativa la replique mucho más, no solamente en Quibdóa, sino en otras partes, no solamente aquí en el malecón, sino en la zona norte, que estas iniciativas que son transparentes, políticas transparentes, se repliquen y se multiplican. Por mí. Luego de finalizar todo este trabajo en el malecón, ¿tienen pensado, digamos, que embellecer otro lugar de Quibdó, sea el parque Manuel Mosquera, sea el aeroparque de Quibdóa, qué tienen pensado? Pues realmente Quibdóa va primero con la sincronía que hay en el grupo, lo que estamos haciendo es como fluir espontáneamente después de cada iniciativa. Compartimos la idea, la hacemos una verdad entre nosotros, pero ahora estamos enfocados en esto, en hacer el trabajo y hacerlo bien, pero obviamente en Quibdóa hay mucho para hacer, no solamente nosotros, sino la gente que nos está viendo en este momento, observen en sus barrios qué hay que hacer, únanse, hagan una minga y háganlo. Yo creo que no solamente somos nosotros, sino todos. Más bien que la gente mire cómo van a ir transformando la ciudad con pequeñas gestas. Bueno, vamos a darle, digamos, que como un pequeño adelanto de lo que tiene que ver de la finalización de toda esta obra de arte que se está realizando en el malecón, cómo va a quedar, cómo se terminará todo. Sí, bueno, seguimos con el sol y el atardecer, o sea, queremos seguir prolongando la idea hacia el costado derecho del malecón. Hacia la parte final queremos generar un espacio para que todo el mundo venga a pintar su idea. O sea, vamos a dar unos espacios en blanco para que la gente ahí ponga su mensaje, ponga su huella, ponga lo que quiera para que generemos una especie de inclusión, de un trabajo, un co-trabajo, algo colectivo, entre todos, como queremos hacerlo. Y para ya finalizar la idea, seguimos agradeciéndole al Padre Sol Sabio por generar del atardecer un espacio que es un espacio ameno para las personas que llegan aquí después de las 4 de la tarde. Así que más adelante vamos a ver cómo resulta ese dibujo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, el Ejército Nacional también se ha sumado a toda la iniciativa y siempre contribuyendo en el departamento del Chocó con todo lo que tiene que ver de la seguridad, todo lo que requiere el departamento. En el marco de los planes estratégicos que diseña el comando del Ejército, nos ha dado unas directrices muy claras y es la de vincularnos en los trabajos en la parte social, con el fin de trabajar de manera mancomunada con las administraciones regionales, locales, con las juntas de acción comunal y de primera mano con toda la población y aquella población que tiene muchas necesidades básicas insatisfechas. Ahí estamos nosotros. También con una serie de campañas, de estrategias que van enfocadas hacia nuestra población infantil, a nuestros niños, niñas y adolescentes que lamentablemente están siendo vinculados y empleados por grupos al margen de la ley para hacer parte de toda esa cadena de la cultura ilegal. Bueno, digamos que como Ejército Nacional se han sumado a la iniciativa Quitova con todo el embellecimiento del malecón de Quito. ¿Por qué como Ejército Nacional deciden sumarse y contribuir con todo esto? Eso es un trabajo que se viene haciendo a lo largo de las diferentes actividades operacionales que desarrolla nuestro Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional, de manera conjunta con la Armada Nacional, con la Fuerza Aérea, con el Bienestar Familiar, con el SENA, con muchas instituciones privadas y públicas que han querido vincularse a mostrar la otra cara de nuestro departamento de Chocón, de la misma ciudad de Quibdó. Nosotros tenemos un programa muy importante que es FEN Colombia, que es esa participación. Tenemos soldados que están capacitados para trabajar de manera permanente con estas comunidades, en trabajos con mejoramiento de los ejes viales, de los parques, embellecimiento de las diferentes instituciones educativas. Hacemos también unos trabajos muy importantes que son proyectos productivos con aquellas comunidades que han querido conformar sus pequeñas empresas en el mejoramiento de sus centros de acopio. En fin, estamos nosotros vinculados permanentemente para coayudar a estas comunidades para que tengan el sustento diario y puedan tener una mejor calidad de vida. Bueno, ¿de qué manera está haciendo la participación del Ejército Nacional en todo este proyecto? ¿Ha hecho alguna donación aproximadamente con cuántos hombres tiene, digamos, que a disposición de todo este proyecto que se está realizando de Ibe Malecón, Quibdó. El Ejército tiene una serie de personal capacitado, entrenado en acción integral y nos hemos vinculado con más de 80 hombres, de 80 hombres desplegados en este momento en los cuatro corregimientos donde se está haciendo esta intervención con el apoyo de una fundación, lo debo mencionar, Sura, que ha desplazado personal desde la ciudad de Bogotá, Medellín y otras ciudades cercanas acá a Quibdó, con materiales, con una serie de insumos y estamos trabajando con la comunidad, lo más importante es que estamos vinculando a la comunidad para que ellos mismos también trabajen de la mano de las instituciones y sensibilizarlos, que vale la pena cuidar sus espacios públicos para dar una oportunidad a los turistas locales, regionales, aquellos turistas que ven del interior, pero también nos visitan turistas extranjeros y pueden conocer la belleza de este departamento en la parte fluvial y en la parte de fauna, de flora que tiene el lindo departamento del Chocón. Bueno, Coronel, hablando un poco ya del resultado final de todo este proyecto, de cuál es su concepto, del resultado que está dando la mano de obra de toda la comunidad, de todos los líderes sociales, del Ejército Nacional, de las fundaciones, le parece que está quedando, digamos que con los colores acorde a lo que tiene que ver de la biodiversidad, que está mostrando todo y al maestro El Sol, que es al que se le está haciendo el homenaje en todo este, digamos que mural y todos estos colores que se están realizando. Esta gama de colores muestra la diversidad étnica de nuestros afros, de nuestros indígenas, de nuestros paisas que también habitan esta región del Chocón, muestran esas oportunidades que también ofrece Quibdó para los turistas, de verdad que es una bonita oportunidad porque aquí es la invitación que hacemos, las instituciones garantizamos la libre movilidad para que conozcan esta región, una región muy rica en diferentes aspectos, pero lo más importante es su comunidad, su población, gente querendona, gente respetuosa de la institucionalidad y eso hay que rescatarlo. Aquí se han desarrollado una serie de actividades culturales, sociales, desfiles militares y la población civil acude masivamente a las calles y lo más importante y bonito es que ovacionan, aplauden el trabajo de la fuerza pública, de las mismas administraciones. Eso de verdad que lo resalto y reconozco y aprovecho esta oportunidad para invitar a la comunidad general, de que debemos salvaguardar nuestras riquezas, debemos protegerlas, nosotros somos los únicos responsables trabajando de la mano comunidad e instituciones de diferente índole, de sacar adelante nuestras regiones. Es la manera de construir país, de poder ver, observar en los ejes viales que se puede mover su economía, de que pueden los turistas moverse sin ninguna dificultad en la parte fluvial, las diferentes botes, las lanchas que salen a los destinos pues no tienen ninguna dificultad porque estamos cumpliendo y diseñando operaciones que generan resultados tangibles e incontrovertibles en beneficio de la paz de nuestra población. Coronel, felicitaciones, le damos las felicitaciones a todo el ejército nacional y esperamos que sigan sumando y sigan contribuyendo con todos estos trabajos sociales y todo lo que significa también en materia de seguridad en el departamento del Chocó. Nosotros como soldados de la patria continuaremos trabajando de la mano de nuestras comunidades, de nuestras autoridades, para seguir construyendo paz que es el anhelo de toda la comunidad, de toda la población colombiana. Chocó aporta también esos granitos de arena y no desfalleceremos la fuerza pública, el ejército nacional en seguir sumando esfuerzos y resultados en beneficio de nuestro país que lo debemos amar y lo debemos cuidar todos los colombianos. ¡Gracias por ver el video! Y con estos brochazos de amor, el canal CNC le contribuyó a todo el embellecimiento de El Malecón de Quito, con la cámara de Sare Carrillo. Para registro, la tele revista de La Región, me despido. Yo soy Andrés Pinillo Espavo.